Bueno, Brenda Gandini grabó un audio que pasaron varios días hasta que nos avivamos con Brenda Gandini. Que parecía una vecina indignada, nadie se daba cuenta. Tenían a Brenda Gandini y nadie se daba cuenta. ¡Chicos, era Brenda! Era Brenda Gandini que decía que Federico Bal hacía quilombo, que la casa, que los chicos le decían. Fede está indignada porque dice que le quieren endilgar un mote que él nunca, jamás, lejos de él, alguna vez, va a ser un quilombo. Lo precede su historia, ¿no? Lo precede su historia y los amigos esos que tiene que parece que son un demonio con él. Bueno, en fin, dice que no, que no, solamente una fiesta. Yo hablé con él y me dijo, la verdad que es injusto, porque otros veranos sí, me hubiese hecho cargo, verdad, vivo de joda. Este año no, hice solamente el Año Nuevo y una fiestita más y un día me metí la pileta tarde. Cuando tienes 30 años. Bueno, pero para los vecinos o los vecinos no tienen por qué bancar tus 30 años. Pero bueno, él dice que este año no hace tanto quilombo y está indignado. Vamos a escucharlo a él. Brenda Gandini ya habló y tendremos a otras vecinas a ver si opinan como Gandini y Gonzalo Heredia, que son también bastante quisquillosos. A ver, escuchemos a Fede. Ya está, Ivana, ya está, ya hablé con esta gente, le toqué el timbre, como deben hacerse las cosas, ¿no? Ni grupito de guajos, ni en el teatro, ya hablé con ellos, ya está, aclaré todo, no hay fiestas, no sé quién mierda tira ese rumor. Pero son ellos que quieren ponerme en una posición de quilombero cuando estoy en el mejor verano de mi vida, el más tranquilo. Quilombero fui 10 años antes, de verdad, durante 10 años sí fui. Estoy en ***, sabían perfectamente que cuando tenía que venir acá, no voy a hacer todo lo que dicen que voy a hacer. No hago nada, estoy tranquilo, en paz. Hice una fiesta al Año Nuevo, avisando a todo el *** barrio. Fede hizo una sola fiesta el día 31 de diciembre, pidió permiso a las vecinas. Las vecinas lo autorizaron y no hubo ningún problema con Federico, ninguno, cero problema. Todo esto que se armó me parece que es por una pelea interna que deben tener Federico con Gonzalo Heredia y con Brenda Gandini. Yo tengo un montón de audios de las vecinas que están pegadas a Federico, que me dijeron que es un divino, que me los mandaron personalmente a mí, que no tuvieron ningún tipo de problema. Es más, cuando se firmó el contrato, dentro del contrato hay una cláusula que dice que no podía hacer fiestas y que la única fiesta que iba a hacer era la del día 31. Y en eso está, no hubo ningún problema con Federico. Esto es algo que se está armando y pobre Federico me da mucha pena porque no tiene absolutamente nada que ver. Pobre Federico, esta vecina lo quiere. Lo quiere, lo quiere ese pobre Federico, claro, que él solo aclaró que hacía una fiesta. ¡Oh, no! ¿Cómo le van a hacer esto a Federico? El puso en contrato una fiesta. Después tiene todos los días que gritan a lo loco, pero eso no estaba por contrato. Vamos a la vecina número dos, por favor. Mi amiga vive pegado a él, para el otro lado donde estaba Gonzalo Heredia. Yo lo pasé ahí el 31, al lado de él. Él a las 7 de la tarde más o menos tocó el timbre, no me acuerdo con quién, y dijo que iba a hacer una fiesta, que no se iba a escuchar nada, que después se iban a seguir adentro. De hecho vino Carmen Barbieri también. Y yo lo pasé ahí, estuve hasta las 2 y media de la mañana y ni siquiera se escuchaba un solo ruido. Es más, del otro lado de la casa que sigue, creo que es muy oscuro, que tiene muchos árboles, se escuchaba un quilombo impresionante y del lado de Fede, nada, absolutamente nada. ¡Puro silencio en la casa de Fede! ¡Pobre Fede! ¡Están en misa! ¡Están en misa! ¿Cómo puede ser? ¡Qué bárbaro! ¡Vos vivís con Fede! ¿Nos podés contar qué hicieron en esa fiesta tan silenciosa del 31 que ni se los escuchó? Se ríe él. No, mirá, te cuento, el 31 fuimos, yo fui, lo acompañé, fuimos a hablar con todos los vecinos, les llevamos champagne, les dijimos perdonen, va a haber una fiesta. ¡Cohimearon a todos! Vamos a intentar, coimeamos a todos, vamos a intentar contener la fiesta. Vamos a intentar contener la fiesta adentro, discúlpenos señores y señoras, si la fiesta se nos llega a desbordar, es 31, hay que celebrar el 2020. Sí, eso por un lado. Por otro lado, realmente en Rumencó te cobran por respirar, o sea, no se puede hacer lío, o sea, sería, realmente nos rajarían a patadas. Sí. Fíjate que se escapa un perro y hay multa, pasás a más de 30 y te frena porque hay multa, o sea, es realmente un lugar que... Eso pasa en todos los barrios privados, se te escapa el perro, te cobran... Claro, pasa en todos los barrios, pero bueno. 400 pesos de multa acá en Buenos Aires. 400 por perro. Y si superas los 20 de velocidad, también tenés de 1.500 a 3.000 pesos de multa. Claro. Sí, son 20 litros de nasta. Sí, un poco también lo que fue... No, no, en serio, ¿eh? Un poco lo que hizo Fede a... Pero pará, un poco lo que hizo Fede a mudarse a Rumencó era también... Él está en un contexto bastante particular por el tema de su papá. Claro. Está removiendo un montón de cosas con la película que estrena mañana, entonces él también eligió a Rumencó porque Rumencó acompañaba un poco del verano que él también quería vivir. Obviamente hubo días que hubo más música o menos música, pero todo el tema de la viralización del audio fue después de que todo haya pasado. Entonces ya había como... Pero Brenda dice que hay fiesta todos los días. ¿Vos decís que no? No, eso no es así. No hay fiesta todos los días. Pero los chicos se despiertan a la noche. Para una mami eso es tremendo. Está bien, eso lo reentendemos, se contempla, por eso fue a hablar. No es que dijo, me importa un carajo, dijo. Fue hijo, tenés razón, perdóname. Y a partir de ese momento se cortó todo tipo de posible ruido que pueda llegar a molestar a los Heredia que vienen al lado. ¿Al lado? ¿Es bien pegadita la casa de los Heredia? Es la casa al lado. Lintero. ¿Y no le llevaron el champán? ¿No le llevaste champán? ¿Debe ser eso? Bueno, por ahí es eso. A mí no me tocó ir a esa casa igual. Había un equipo, había un equipo. Ah, estaba, hacen como una logística, viste. Una comitiva, a vos te toca todo aquel sector. Fé, exactamente, hizo una comitiva y dijo, bueno, esta es la comitiva vecinos. Vamos todos, yo que soy medio caradura, voy a la señora y le digo, ay señora, qué linda su casa. Muéstremela, me meto, me muestra la casa. ¿Qué sé cuánto? Muéstremela. Después de todo eso, le doy el champán y a partir de ahí la señora le digo, ah, escuche, vamos a hacer una fiesta. Está invitada, imagínate. Gracias, Pepe. Gracias por darme la data de cómo fue realmente el operativo Fedeval. El operativo Gandí. Pero bueno, hay gente que no está a favor del caso. Fue un operativo SWAT. Gracias, Pepe. Y ojalá que vuelva con Antonio. Es respetable y tienen razón. Todo está por verse ahí con la temporada. Vamos a hablar. Ojalá. Adiós.